El arte de guerra ignora nuestras reglas mundiales y anda por ahí matando a jugadores inocentes. ¿Por qué matar inocentes? El juego trata de completar búsquedas. ¡Pues debemos borrarlos del sistema! Imposible. Ese jugador ha jugado tanto al mundo del arte de guerra que llegó a un nivel que creíamos inalcanzable. Tiene el poder de matar a nuestros miembros y se fortalece día a día. Dios santo. Debo ir a casa. Mis hijos están jugando en este momento. Jim, los personajes de tus hijos ya murieron. No. ¡No! ¡Si apenas empezaron a jugar! ¿Qué clase de persona haría esto? Solo una clase. Quien sea esa persona ha jugado al mundo del arte de guerra a toda hora, todos los días, desde hace un año y medio. Caballeros, estamos lidiando con alguien que no tiene una vida propia. ¿Y cómo se mata a alguien sin vida? ¿Sigues con tu análisis de sedimento? Ahora no, Nelson. Me uní a un grupo de duendes y vamos a explorar juntos la Torre de Azora. ¿Eso es un juego? No, estúpido. Es un MMORPG. Juego con personas reales, ¿ves? Soy un cazador nivel 2. Puedo charlar con toda esta gente. Hasta puedo saludar a este, ¿ves? Hola. En el mundo exterior, soy un simple geólogo. Pero aquí... Soy Falcon. Defensor de la alianza. Sobreviví la mina de Fargo Deep. Derroté al pez sangriento en la tierra. Creo que ese te acaba de matar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Amigos, como saben, un gran jodedor sigue entrando en el arte de guerra y matando nuestros personajes. En las últimas cuatro noches ha aparecido y nos ha matado. Nato a mi personaje en medio de una búsqueda. ¡Y el mío! Nosotros cuatro no podemos contra él. Pero, si entramos todos juntos, pudiéramos ganar. ¡Ey sí! No podemos joder a ese marica. Serán idiotas. No podemos ganarle ni uniéndonos. Es perder el tiempo. Tenemos que tratar. Tengo mejores cosas que hacer. ¡Clyde! ¡Clyde! Si pudieras retroceder el tiempo y detener a Hitler, ¿no lo harías? Digo, yo no lo haría porque lo considero genial, pero tú lo harías, ¿no? Solo dejaré de jugar. ¿Cuándo?